En Canarias hay que diferenciar dos momentos históricos para el nacionalismo. Lo que llamamos primera ola, que es fundamentalmente un nacionalismo que se articula discursivamente desde el exterior. Y luego un nacionalismo que surge en torno a mediados de los años 50 aproximadamente, finales de la década 50 del siglo XX, que llamamos de segunda ola, y que está inserto en el contexto del resurgimiento del movimiento obrero, opositor, y en este caso también nacionalista. ¡Gracias! Segundino Segundino fue un pionero de lo que son los ideales independentistas y autonomistas, ligados también obviamente a un carácter de clase, de inspiración anarquista. Había un grupo de intelectuales en el partido nacionalista que trataron de recuperar su figura de sus publicaciones en Cuba y en Venezuela. Me dice Luis, te tengo que decir una cosa, es muy importante. Hay un movimiento que se quiere formar para luchar contra la dictadura, pero basándonos en la liberación de Canarias a través de la autodeterminación. Y entonces esa noche pues entramos en el estadio y procuramos hacer los menores destrozos posibles, prácticamente un par de candados y lo demás lo dejamos intacto. Y luego pintamos todo el estadio de la punta arriba a la punta baja. Caco le pone música y Taburiente coge ese tema y lo hace suyo también y lo metemos en esto. Eso empieza a propagarse y se empieza a crear un movimiento que al final lo llevamos por toda Canarias. Canarias, pueblo, palabra y canción. Antonio Cubillo, bajo mi punto de vista, es el personaje o uno de los personajes históricos más importantes de la historia contemporánea de Canarias. En el 86, 87, pues una amistad con Antonio, vino a mi casa y desde aquel entonces hasta tres años antes de morir, que precisamente la bandera que está detrás de mí se la prometía el que la iba a hacer. Con la aparición de Antonio Cubillo y del movimiento independentista empezaron a venir los ministros de Canarias. A Canarias antes no venía nadie. Podría decirse que el M para allá fue un movimiento que se puede definir como movimiento terrorista porque pretendía utilizar el terror para conseguir sus fines políticos, pero que no llegó muy lejos en esa carrera, digamos, terrorista. El problema es cuando una organización está jerarquizada en una persona, la persona no está muerta, sino que está viva, pues la gente quedó esperando. Esperando un año, esperando dos años, esperando diez años y yo creo que todavía seguimos esperando. Identidad, conciencia de pueblo, ideas independentistas y hasta lucha armada. Hoy en Canarias en Portada ofrecemos todas las claves para entender el auge del nacionalismo canario en el archipiélago a lo largo del siglo XX. 1967 fue un año de lo más convulso. El boxeador Muhammad Ali se negaba a alistarse para ir a Vietnam. El Che Guevara era asesinado en Bolivia e Israel salía victoriosa en la guerra de los seis días. Artísticamente, eso sí, la cosa fue casi inmejorable. Gabriel García Márquez publicó 100 años de soledad. En Eurovisión enviamos por segundo año consecutivo a Rafael con Hablemos del Amor, quedando en sexto lugar. Y al mismo tiempo que debutaba la banda The Doors de Jim Morrison, los Beatles publicaban Sgt. People's Lonely Hair Club Band, considerado por muchos el mejor disco de la historia. En Canarias, en un año declarado por la ONU como Año Internacional del Turismo, se inauguraba el Hotel Los Fariones en Lanzarote, mientras llegaba a los cines la película Hace un Millón de Años, con Raquel Welch rodada en la Isla Conejera. En 1967 se cumplen también 100 años del nacimiento del tinarfeño Secundino Delgado. Periodista, político y escritor, está considerado como el padre del nacionalismo canario. Vivió en Estados Unidos, Cuba y Venezuela, donde entró en contacto con sectores anarquistas que le llevaron a poner en marcha un movimiento independentista canario. Hay que ligarlo siempre el nacionalismo de Secundino a unos ideales, digamos de lucha social por un lado, y unos ideales criollos. En ese sentido de que somos un pueblo mestizo, como él dijo en sus textos, un pueblo mestizo de españoles y de aborígenes canarios. Secundino Delgado nace el 5 de octubre de 1867 en Santa Cruz de Tenerife. La crisis de la cochinilla le lleva a emigrar a Cuba en 1885. Ese mismo año se establece en Tampa, Estados Unidos, donde trabaja en una fábrica de tabaco, al tiempo que colabora con el periódico obrero de ideología anarquista El Esclavo. En 1896 emigra a Venezuela, donde organiza un movimiento independentista canario y comienza a divulgar sus ideas a través de la publicación El Guanche. En 1898 es expulsado del país y regresa a Canarias, donde estrecha lazos con la Asociación Obrera de Canarias, que presidía José Cabrera Díaz, y participa en la fundación del Partido Popular Autonomista. Secundino es detenido en 1902, acusado de haber participado en un atentado en Cuba. Tras ser puesto en libertad sin cargos, se dedica a viajar por el continente americano. Muere en su isla natal el 4 de mayo de 1912. Secundino fue un pionero de lo que son los ideales independentistas y autonomistas, ligados también, obviamente, a un carácter de clase, de inspiración anarquista, que están unidos ahí. Lógicamente, cuando Secundino murió, prácticamente no se volvió a hablar de eso. Y solo volvió, después ya, en la dictadura, con lo que fue el M. Payat, que está unido a las luchas de descolonización de África, indiscutiblemente, y al apoyo de Argelia, y después lo que es el autonomismo moderno, pues vieron en secundino al iniciador. Quien lo reivindicó con más vigor fue el Partido Nacionalista Canaria, más que otro, porque había un grupo de intelectuales en el Partido Nacionalista que trataron de recuperar su figura de sus publicaciones en Cuba y en Venezuela. Secundino Delgado es recuperado para el nacionalismo, el nacionalismo segundo ahora recupera a Secundino Delgado, lo reivindica como antecedente, como lo hicieron con otra serie de cuestiones. Es decir, todo nacionalismo necesita unos antecedentes de lucha, unos antecedentes históricos, y Secundino Delgado viene a cubrir ese espacio. Y se hacen trabajos sobre él, iniciales, desde muy pronto, en los principios de los 80, se hacen biografías para reivindicar su figura como pionero del nacionalismo y traerlo al presente. Y ahí es cuando aporta. Sí que aporta, pero aporta posteriormente. Si se analiza con detalle toda la obra de Secundino Delgado, se verá que Secundino no es exactamente un prócer independentista, es más bien un activista de la época, un activista muy vinculado al movimiento obrero, con preocupaciones fundamentalmente obreristas y con un tirón muy fuerte de lo canario, especialmente en su etapa del exilio en Cuba y en Argentina. Pero, ¿por qué se le adopta como padre fundador del independentismo, por decirlo de alguna manera? Porque no hay otro. Aquí se ha reescrito la historia. Y se ha reescrito la historia porque, lo decía Roland Barthes, es decir, no existe un pueblo que no tenga un relato. Y el pueblo canario necesitaba un relato que no tenía. Y ese relato se ha construido con figuras como Secundino, como Nicolás Estebanet y como otros muchos. En 1959, y desafiando la represión franquista, activistas de izquierdas decidieron fundar el grupo Canarias Libre. Aunque tenían una idea común respecto al independentismo, diferían en otros temas también muy importantes. Esto llevó a que en 1962, y tras la detención de buena parte de sus miembros, el grupo acabara siendo disuelto. Porque ellos identificaron de entrada al movimiento Canarias Libre como un movimiento independentista, y no era totalmente independentista. Fernando de los Fonsagas era federalista. Y había otros que eran simplemente autonomistas. Y después estaban los otros que eran separatistas, independentistas, que a veces no eran comunistas tampoco, sino que su ideología era ser separatistas simplemente. Canarias Libre es un movimiento nacionalista canario de izquierdas que se funda en 1959. Entre sus miembros se encuentran Fernando Sagaceta, Carlos Suárez, Agustín Millaresal, Armando León y Andrés Alvarado. Su principal labor consiste en la difusión de panfletos y la realización de pintadas, así como la creación y difusión de la actual bandera canaria, blanca, azul y amarilla, en septiembre de 1961. A pesar de ser un movimiento independentista, de carácter socialista, en sus filas coexisten diferentes tendencias. En 1962, tras unas pintadas realizadas en el Estadio Insular, en las palmas de Gran Canaria, en las vísperas de un encuentro de fútbol, la mayoría de sus miembros son detenidos. El grupo termina entonces por disolverse y buena parte de sus miembros pasan a formar parte del Partido Comunista. Luis, cuéntenos, fuiste uno de los fundadores de Canarias Libre. Cuéntenos, ¿por qué hubo que fundar Canarias Libre? fue porque nuestra isla, o sea, nuestra isla, nuestro archipiélago, no constituían una... una parte normal del Estado español, sino que éramos casi una colonia. Y entonces, que lo que necesitaba Canarias era salir de esa situación, pero ser independiente, porque nunca, nunca, el Estado central nos iba a dar la libertad que necesitábamos. Canarias Libre no nació aquí, en la isla, en el archipiélago canario, sino en Venezuela, que es casi una parte del archipiélago canario, porque había una migración masiva allí. Entonces, esto se extiende en parte de gente del Partido Comunista, gente que era muy conocida en Canarias por el enfrentamiento con el Estado central, como era, por ejemplo, Fernando Sagaceta, abogado, que defendió a Corredera, un héroe popular, por así decirlo, Corredera, y otro sector de izquierda. Empezaron a reunirse aquí, en la plazuela de las ranas, en los clubes de ajedrez, en diferentes sitios, y cada vez iban cogiendo más rebeldía. Un día, yo con Arturo Cantillo tenía mucha ligación, porque éramos los que habíamos fundado la Iglesia de Juana, y un día me dice, Luis, te tengo que decir una cosa, es muy importante, pero hay un... un movimiento que se quiere formar para luchar contra la dictadura, pero basándonos en la liberación de Canarias a través de la autodeterminación, para lo cual hay que apoyar en la clandestinidad al principio y hasta que hayamos cogido poder, etc. Y hay una reunión importante en la cual vamos a tratar de a ver si podemos fundar un movimiento con esas características. Entonces, pues yo me quedo con Arturo, me lleva a la casa de otro, que lo conocíamos también de la Iglesia de Juana, que era Manolo Bello. Allí me encuentro con Fernando Salaceta, me encuentro con Carlos Suárez, Látigo Negro, Isidro Miranda, que era hermano, era primo de Agustín Millares, el poeta. Después me encuentro Manolo Bello, que era el dueño del local. Me encuentro a Andrés Alvarado Janina, que yo no conocía tampoco de nada. Eran personas de la pequeña burguesía, hijos de represaliados, como es el caso nuestro. Mi padre era un gran represaliado de la dictadura, Alvarado Janina también, y otros no, otros no, eran intelectuales, como es el caso de Fernando Salaceta. Entonces ellos cuentan cómo la situación de Canarias, cómo se me colóñan, entonces eso lo teníamos claro, como lo estábamos viviendo. Y nos cuentan lo de Venezuela, cómo Venezuela se había formado este movimiento. Y entonces sale el que llevaba la voz cantante, que era Fernando Salaceta, diciendo que la solución en estos momentos que era hizo el mismo arreglamento que la que le dije yo antes, que se pensaba que si no reglábamos autogot el gobierno, competencias y todo lo que necesita un Estado, jamás íbamos a salir de la situación de dependencia semicolonial. Y ese análisis lleva a fundar Canarias Libres. Ah, ya. Hubo discusiones en su momento sobre que se utilizara el nombre de Canarias Libres o Canarias Independientes y finalmente se decidió por el primero, era más corto, la palabra independiente es Parragosa y aparte de eso se abría el abanico más abarcando a más gente. Cuando ya un año en funcionamiento ocurre la caída esta del estadio que fue masiva. Yo hice el acto en el estadio insular y luego participé muy activamente en la acción. Fue una pintada en toda el estadio para lo cual tuvimos que forzar los candados. Se iba a celebrar un partido de juveniles entre la selección canaria y la selección de las palmas y la selección andaluza. Un partido de fútbol en el cual venía un gobernador o un ministro de la provincia y entonces como jugaba unión deportiva venía el ministro y era un partido muy importante. Y entonces esa noche entramos en el estadio y procuramos hacer los menores destrozos posibles prácticamente un par de candados y lo demás lo dejamos intacto y luego pintamos todo el estadio de la punta arriba a la punta abajo. Y entrar en el estadio ven toda aquella pintada, lleno de estadio totalmente pintada iban en áreas libres abajo la dictadura etc. El acto del estadio insular fue muy importante en la época porque no solo porque tuvo una bonita repercusión en la sociedad y se produjo bueno recibió la sociedad recibió el mensaje no solo eso sino que también recibió el mensaje de la dictadura y según parece mandaron aquí al famoso infectar con esa con muchas policías de Madrid y ese día ocurre un incidente que es que uno no sé si era miembro de Canarias Libres o al menos se identificó como tal le pillan con un arma el sábado fue donde lo pillaron lo vieron y después lo delataron más tarde ocurrió porque llevaba un arma pues no lo sé creo que llevó a disparar sobre la cerradura para poderla abrir porque el estadio era de noche esto fue de noche estaba cerrado totalmente y usó el arma para 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 explorar esta dura como cuando tiras ahora en una cerradura un tiro y así pudieron abrirla empezaron por arriba quizás intervenciones telefónicas y cosas de este tipo y y entonces empezó la desarticulación de Canarias Libres después de la acción del estadio fue un capricho para condenar una pena más dura de la que nos correspondía si hubiesen sido realistas pero les valió a ellos las tres armas que estaban allí representadas que la infantería la avesión y la marina rebelión militar ¿por qué? porque había una pistola en el estadio que llevaba el señor Armando León en el bolsillo y tal y eso fue lo que acabó con el marco nuestro estimo la experiencia traumática como es normal pasar por me detuvieron en la escuela de ingenieros técnicos y me detuvieron delante de todo el mundo ¿no? y luego los interrogatorios en comisaría con violencia psicológica y violencia física sin embargo nosotros nosotros yo creo que éramos los presos políticos más eufóricos que había en todo el estado porque estábamos siempre de broma y riendo le causábamos estupor a los funcionarios de de prisiones y entonces pues ocurre la la diáspora yo tenía una condena de dos años y un día y a la salida cuando ingresamos en el partido en el partido comunista después de ganar gas libre pues muchos entramos en el partido comunista porque pensamos que era un camino que estaba medio hondado y que la democracia el socialismo pues eran eran cuestiones que nos acercaban a una mayor soberanía de de canarias y que eran pasos de un camino que había que seguir un poco ingenuamente indudablemente si algo tuvieron en común los movimientos nacionalistas canarios del siglo XX fue el hecho de concederle una gran importancia al ámbito cultural la literatura el teatro y la música se convirtieron en sus mejores armas a la hora de exponer sus ideas ante la población en el campo cultural por así decir nos apuntamos un tanto hacíamos lo que llamaban las excursiones culturales los fines de semana nos reuníamos todos varios coches y nos íbamos por los pueblos a hacer recitales recitales de los canarios y sus poesías Agustín Villarro y su guillada y todo todo y pues hicimos obras de teatro con testatarias en el mismo club de historia en el año 76 Víctor Ramírez y yo publicamos un libro de literatura canaria que abarcar desde el siglo XV creo que era hasta nuestros días de poesía historia narrativa era un compendio de literatura canaria donde se tocaban todos los géneros hay que tener en cuenta que fue lo que ella llamaría un bestseller porque colocamos 7000 ejemplares en las escuelas canarias fue un revulsivo porque había digamos un deseo de conocer los canarios entonces para mucha gente se le abrieron las puertas de que había una literatura canaria que había unos que había unos magníficos narradores magníficos poetas y de alguna manera sentirse orgullosos de un pasado que ignoraban totalmente ha entrado un movimiento con estaba Caco Senante Mamma 12 Caco Senante pues le hace musicalizar un tema importante que después fue muy se llevó a la calle yo poeta de claro es la voz de Manolo de los millares de Agustín Millaresal pues ese poema de Agustín Caco le pone música y Taburiente coge ese tema y lo hace suyo también y lo metemos en esto eso empieza a propagarse y se empieza a crear un movimiento que al final lo llevamos por toda Canaria Canaria es pueblo palabra y canción nos fuimos a Venezuela y entonces caímos en Venezuela en un momento muy importante donde había una rebeldía popular y ahí estaba ya Taburiente donde desde Venezuela yo escucho el himno de Venezuela Gloria hablando pues lo que supo vencer Dios mi madre Canaria necesita un himno necesita entonces de ahí compongo el tema un himno para Canaria desconocido porque yo siempre pensé El Fidio yo todo lo contrario el Fidio el Fidio proponía el Paso de la Isla Canaria Paso de la Isla Canaria lo que tenía no hay tierra como mi tierra y raza como mi raza todo lo contrario lo que uno quiere y desea porque uno desea la independencia de tu tierra como elemento cultural y artístico porque yo hablo como artista y lo otro era la independencia ya separatista de puño en alto agresiva y donde eso no llegaba nunca no llegaría nunca no llegaría nunca nada ni siquiera la bandera canaria de 1961 está libre de polémica sobre todo porque existen diferentes versiones sobre cómo fue creada y de dónde surgió la inspiración a la hora de diseñarla en Canarias ha habido otras banderas pero en 1962 la sociedad canaria la juventud canaria no tenía ni la más remota idea de Canarias entonces en un momento dado nos dimos cuenta de decir pero si Canarias no tiene bandera y entonces se creó una bandera la bandera canaria obviamente es de cubillo lo único que se le quitó las siete estrellas pero eso fue pero es una bandera muy simple es la la bandera la de Tenerife y la de Gran Canaria mezclada y para diferenciar algo por las siete estrellas Arturo mi madre doña Carmen María del Carmen Sarmiento y yo pues los que hicimos la bandera pero pero fue aceptada por todo más tarde el cubillo muy oportunamente le añadió las siete estrellas sobre eso hay muchas hay muchas versiones ¿no? hay pues yo creo que a mí la más que me convence es que haya sido una conjunción de las dos banderas de los puertos del del de Tenerife y del puerto de la luz ¿no? el de Tenerife que era azul con unas aspas blancas y la de aquí que era amarilla y azul y que se conjuntaran la elección la elección de los colores es la unión de las dos banderas marítimas de de Tenerife y Las Palmas el blanco y azul y el azul y amarillo y entonces el resultado es blanco azul y amarillo y en franjas verticales para que nadie estuviera encima de otros sino que fueran iguales todas las islas en algún sitio leí que que en el museo británico o en algún museo inglés se conserva una bandera canaria del del 17 del 18 que también tiene esos tres colores y después está la teoría de 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 los millares de Sergio Millares que dice que fueron ellos en yo me imagino que fueron ellos en una mesa que empezaron a recortar y y la pusieron yo me imagino que a lo mejor ellos lo hicieron así pero que tenían en el subconsciente o en el inconsciente esos colores y esa combinación la bandera que conocemos hoy es una bandera que quien de alguna manera popularizó de una manera muy importante fue el M. Payac y Antonio Cubillo lo que ocurre es que como he comentado anteriormente la historia es proceso y la bandera llamada independentista en aquellos años se ha convertido en un símbolo perfectamente asumido por la mayor parte de los canarios que no genera ningún tipo de conflicto la mayoría de los miembros de canarias libre acabaron en las filas del partido comunista mientras que Antonio Cubillo optó por fundar un nuevo movimiento independentista el M. Payac se exilió en Argel y en 1978 fue víctima de un atentado que le dejó graves secuelas y por el que fue condenado como autor el gobierno español de la época yo creo que Cubillo es determinante para la historia del movimiento independentista en las islas y es sin duda la figura central con todas sus contradicciones que son muchas Antonio de León Cubillo Ferreira nacido en San Cristóbal de la Laguna Tenerife el 3 de julio de 1930 abogado de profesión forma parte del movimiento autonomista canario y cofunda la organización nacionalista Canarias Libre tras la detención de la mayoría de sus miembros Cubillo se exilia tras cortar relaciones con los comunistas españoles vive en París y en 1963 llega a Argel al año siguiente funda el movimiento por la autodeterminación e independencia del archipiélago canario M. Payac en abril de 1978 es víctima de un intento de asesinato imputado a las fuerzas policiales españolas sobrevive pero queda con una discapacidad motora para siempre en 1979 el M. Payac se aparta de la lucha armada y expulsa de sus filas a Cubillo que regresa a España en 1985 formando unos años después el partido político Congreso Nacional de Canarias fallece en 2012 en Santa Cruz de Tenerife Antonio Cubillo bajo mi punto de vista es el personaje o uno de los personajes históricos más importantes de la historia contemporánea de Canarias participa en la creación del primer movimiento nacionalista en el interior por primera vez que es el movimiento Canarias Libre es el fundador ideológico del nacionalismo canario de la segunda ola sin duda incluso marca una serie de fundamentos del nacionalismo que luego van a ser reproducidos por todos los que vendrán después incluidos aquellos que están más alejados que son de vía europea que son más conservadores incluso esos tienen digamos una deuda con Antonio Cubillo ¿qué significa Cubillo? un tío con un amor a la patria muy sincero un tío muy preparado porque fue abogado y sabía lo que decía y se puso a pie de calle para hablarle a la gente a la multitud yo me emocionaba con él cuando lo escuchaba desde Madrid y hasta se me caían las lágrimas porque me sentía identificado con ese amor al territorio y es en el año 75 cuando empieza la fuerza de Antonio Cubillo el M. Payac reforzado desde Argelia que Argelia que había sido la madre más que la madre el albergue de todos los movimientos independentistas africanos abrió sus puertas y ahí le dio sede y dinero a todos los movimientos independentistas africanos y entre ellos estaba Antonio Cubillo que llevaba unos años viviendo allí y consiguió que en la OUA se tratara en la organización de la comunidad africana se tratara el tema de Canarias porque él partía de la base y muchos africanos también de que Canarias era África una de las cosas importantísimas que tenía la voz del pueblo él hablaba como una persona sencilla del pueblo él utilizó un diálogo de la calle la emisora de Cubillo era genial es aquí la voz de Canarias Libre emisora del movimiento por la autodeterminación y la independencia del archipiélago canario el M. Payac sonaba todo en todos los pueblos porque la gente se interesaba muchísimo porque era muy atrevido y la gente quería oír un defensor ¿sabes? la gente estaba harta ya de las mentiras políticas eran relaciones públicas fantásticos tenía labia para para parar lo que fuera y para convencer al que fuera y consiguió tener un ascendiente importante no solo en en el plano internacional sino después en el plano local y él utiliza algo que es clave que es la acción diplomática en contraposición a la acción interior porque es evidente que los apoyos sociales son escasos durante toda su trayectoria pero en cambio como se inserta plenamente como movimiento de liberación nacional africano el contexto le favorece y rápidamente consigue apoyos internacionales que son impensables para otros nacionalismos como puede ser el vasco cuando íbamos delegaciones de Canarias a los campamentos de refugiados del Frente Polisario pues iban delegaciones de políticos y raro era el político que no se entrevistaba con con Antonio Cubillo o sea que Cubillo todo el mundo despotricaba de él pero después todo el mundo lo iba a ver con la aparición de Antonio Cubillo y del movimiento independentista empezaron a venir los ministros de Canarias a Canarias antes no venía nadie esto era un solar que no interesaba en absoluto a partir de que empieza el movimiento independentista la voz de Canarias libre y demás todo esto se empiezan a tomar en serio a las islas Canarias Cubillo es un personaje muy singular Cubillo es una persona vinculada al movimiento por la independencia pero inicialmente a movimientos democráticos que en un momento determinado se ve obligado a salir monta el M. Payac y el M. Payac le sigue de una manera muy clara el M. Payac es la forma orgánica que él creó en el año 64 cuando ya estaba exiliado en Argelia para convertirse en movimiento de liberación nacional africano su objetivo principal del movimiento del M. Payac es el reconocimiento internacional de Canarias como territorio no autónomo es decir como se llamaba las colonias territorio no autónomo ocupado ilegalmente por España en un proceso de colonización y con el derecho a la autodeterminación y a la independencia monta también las fuerzas armadas guanches que son digamos la milicia armada del M. Payac que en algunos momentos se comportó básicamente como una suerte de ejército de Pancho Villa con denuncias constantes y permanentes yo siempre he mantenido que llamar terroristas al M. Payac era como un poco de coña al lado de los movimientos que habían por ahí porque sus acciones terroristas eran más que nada humoristas el M. Payac no llegó a tener la incidencia de otros grupos terroristas europeos como por ejemplo ETA o Le Brigate Rose o la banda Badermenhoff o cualquiera otra que haya operado en el continente pero inicialmente las actuaciones del M. Payac fueron actuaciones de carácter terrorista y el M. Payac provocó una muerte aparte del incidente de los rodeos que no fue responsabilidad directa del M. Payac no fue voluntad del M. Payac pero sí se produjo como consecuencia de un atentado con bombas que produjo el M. Payac o con un petardo grande que produjo el M. Payac en el aeropuerto de Gando la lucha armada forma parte del discurso está integrado entre los discursos de liberación nacional africana y él lo que hace es utilizarlo también evidentemente él sabe que no tiene apoyos ni capacidad para desarrollar una lucha armada como se estaba desarrollando en otros países del continente africano y lo que hace es crear lo que él llama la propaganda armada y a través de digamos artefactos explosivos de escasa intensidad generar ese ambiente de tensión de miedo en el interior que él rápidamente utiliza para unirlo a la campaña diplomática que él hace él quiere que la sensación es que en Canarias hay un descontento que hay una muestra contra el colonialismo que hay una presión social y que se está revelando en esa forma de repente llamaban al periódico y decían un paquete sospechoso en la calle Ripoche y entonces resulta que iba un paquete sospechoso en la calle Ripoche y cerraban la calle y venían los los TEDAC aislaban el paquete y resulta que era una bolsa de un indio que había ido a buscar hospedaje en una de las pensiones otro parecido fue en el edificio del banco de Bilbao en la calle Leon y Castillo en el puerto era una bolsa de verduras que había dejado una señora allí venga a volar las verduras recuerdo los disparos contra miembros de la policía en la calle del Pilar recuerdo el atentado que se produjo en un concesionario de coches en el barrio de Uji son más de un centenar no se puede hablar de atentados y acciones acciones de guerra por decirlo de alguna manera o como las llamaban ellos no se puede decir que esos atentados provocaran ya digo un desastre como el que provocaron los 800 muertos de ETA en el País Vasco pero sin duda que había una voluntad de hacerle daño a lo que ellos denominaban fuerzas de ocupación colonial yo creo que eran malos que exageraban porque creo que hubieron unos atentados y esos atentados no sé yo en aquella época no estaba de acuerdo en cuestiones de cosas de llegar al armamento armado porque eso no se consigue nada al final la decadencia del M. Payag fue tan grande que los grupos que surgieron como resultado de esa decadencia no reconocieron en absoluto el liderazgo de Cubillo y dejaron a Cubillo completamente digamos solo y sin novia curiosamente a quien le pasa factura esas reivindicaciones armadas con bombas con explosivos es al propio Antonio Cubillo que acaba siendo expulsado del M. Payag por una parte que no entiende que la lucha debe ir por ese camino evidentemente la lucha armada siempre es un factor determinante y todo nacionalismo que utiliza la violencia política siempre tiene una parte contestataria que acaba apartándose la expulsión es simbólica evidentemente el M. Payag y Cubillo son prácticamente la misma cosa él toma incluso decisiones del tipo donde se coloca el artefacto es decir ni siquiera hay una autonomía de esos sectores o hay poca autonomía por lo menos lo que podemos ver a través de la documentación él es el M. Payag se expulsara Antonio Cubillo del M. Payag fue una acción simbólica de un grupo de personas militantes en el interior que estaba en contra de que se pusiera en riesgo la vida de las personas porque si bien siempre el discurso fue vamos solo a generar ruido pero bueno está utilizando un recurso que es peligroso en sí mismo de alguna manera podría decirse que el M. Payag fue un movimiento que se puede definir como movimiento terrorista porque pretendía utilizar el terror para conseguir sus fines políticos pero que no llegó muy lejos en esa carrera digamos terrorista ahora que le digan eso a los familiares de la persona que murió como consecuencia de una bomba del M. Payag el M. Payag contó con un buen número de militantes dentro del archipiélago canario uno de ellos fue Fructuoso Rodríguez tanto él como su familia simpatizantes de las tesis sostenidas por Antonio Cubillo no dudaron en seguirle en su lucha tan pronto como Antonio Cubillo empezó a emitir en la sonda mi padre fue como donde tapar una botella y salir lo que llevaba dentro se vinculó directamente de hecho se fue a Argelia habló con Antonio Cubillo se trajo de Argelia una máquina de imprimir la puso en el sótano que nosotros teníamos en el edificio en la parte baja había un comercio un pequeño comercio de librería y quincallería y demás y nosotros éramos parte de la de la impresión de la propaganda mapayaca y distribuirlo después o llevarlo donde teníamos órdenes de llevarlo Antonio hablaba con mi padre por teléfono le daba la le daba la la directriz entonces mi padre nos daba lo que él quería que se imprimiera nosotros por la noche nosotros llegábamos a imprimir por la noche de tal manera que nos daba el amanecer imprimiendo hay un momento en el que el M. Payac decide ir a la propaganda propaganda armada que era esa violencia política o esa propaganda armada si nosotros hacemos una comparativa por ejemplo con la violencia que se ejercía en el Cádiz y la que ejercíamos nosotros hay una distancia abismal nosotros jamás desarrollamos una violencia donde hubiesen muertos sino que queríamos llamar la atención una de petardos incluso es que las bombas que se ponían no eran bombas extraordinariamente agresivas sino eran se les decían petardos más bien pero fue inevitable que hubiera alguna muerte hombre hubieron algunas una que yo sepa de un policía cuando uno decide de tener un arma está decidiendo al mismo tiempo tener que usarla si llega si llega al caso ¿verdad? ¿tú hubieras estado dispuesto a disparar a alguien? eso es una pregunta que yo siempre me he hecho porque yo he llegado a una conclusión matar a una persona es fácil lo difícil es que tu cerebro cargue con ese hecho y yo creo que mi cerebro no está preparado para eso dentro de la organización sí es cierto de que hubo gente que se opuso a la tesis de Antonio Cubillo de la lucha armada de la propaganda armada con lo cual querían desplazar a Antonio Cubillo en la toma de esta ¿y él cómo se tomaba esas disidencias? vamos machacaba todo lo que podía machacaba todo lo que podía él claro quería hacer que probablemente fue uno de los de los graves problemas de Nepeyá el hegemonismo que quería ejercer Antonio el gran líder que una vez que las autoridades lo eliminan lo eliminan digamos así políticamente a través del atentado pues la organización quedó desbaratada ¿y después de ese atentado a Cubillo la lucha independentista ¿cómo quedó? ¿quedó tocada? quedó esperando el problema es cuando una organización está jerarquizada en una persona la persona no está muerta sino que está viva ¿no? pues la gente quedó esperando esperando un año esperando dos años esperando diez años y yo creo que todavía seguimos esperando la expulsión del M. Payac no significó el final de la carrera política de Antonio Cubillo en 1985 y ya de vuelta en Canarias fundó un nuevo partido político el Congreso Nacional de Canarias CNC el Congreso Nacional de Canarias que era como repetir lo que había sido el Congreso Nacional Africano el concepto cuando se formó era luchar por la independencia de una manera la previdencia que montamos el CNC para estar dentro de la democracia como así se hizo yo siempre vi como líder de ahí Antonio Cubillo había gente de lo histórico que después se han ido repitiendo y demás pero fundamentalmente giraba en torno a una figura tan emblemática como Antonio y desde aquel entonces en el 86 y 87 pues una amistad con Antonio vino a mi casa y desde aquel entonces hasta tres años antes de morir que precisamente la bandera que está detrás de mí se la prometía él que la iba a hacer lo grande bueno que tenía Antonio que tenía un corazón del tamaño todo detrás de esto había que conocerlo bien desde el fondo indudablemente su parálisis le marcaba psicológicamente muchas cosas y nosotros le ayudábamos porque sabíamos que estaba inmovil pero nada lo que pasa que tenía un cerebro impresionante su parte de investigación sobre el pasado canario es muy interesante después de una manera natural se fue reivindicando lo bereber o lo de lo emasigen como quieran decirlo más correcto tenemos el idioma más antiguo del planeta el verber tiene más de 18.000 años y es que es más antiguo que el castellano digo Antonio pues que esto tenemos que levantarnos la gente tiene que ser consciente y estudiar ese idioma si tenemos nosotros aquí el idioma el verber ¿por qué ese idioma no se levanta? porque un pueblo sin historia es un pueblo muerto como hemos visto la historia del nacionalismo canario a lo largo del siglo XX está llena de contradicciones y posturas encontradas en lo que todos coinciden es en el importante papel que el nacionalismo ha jugado en las islas siendo capaz de unir a personas con ideologías muy diferentes pero con un objetivo común luchar por su tierra ¿cuándo y cómo surge el nacionalismo en Canarias? en Canarias hay que diferenciar dos momentos históricos para el nacionalismo lo que llamamos primera ola que es fundamentalmente un nacionalismo que se articula discursivamente desde el exterior y luego un nacionalismo que surge en torno a mediados de los años 50 aproximadamente finales de los de la década 50 del siglo XX que llamamos de segunda ola y que está inserto en el contexto del resurgimiento del movimiento obrero opositor y en este caso también nacionalista es un nacionalismo que surge y en muy poco tiempo en apenas unas décadas pasa de prácticamente ser testimonial a convertirse en un elemento esencial indisociable de la realidad canaria y viene para quedarse ¿y qué le hace peculiar respecto o en comparación a otros nacionalismos en España? es bastante peculiar primero porque no tiene unos cimientos en el siglo XIX sólidos como digo hay una pequeña experiencia fundamentalmente fuera del territorio insular con Secundino Delgado es decir con una serie de personajes pero que no deja de ser discurso pero básicamente es testimonial en cambio cuando surge en Canarias ese nacionalismo viene embuido de algo novedoso y aquí tenemos que mencionar a Antonio Cubillo que es la conexión con el espacio africano con el africanismo y ese es el elemento central del discurso como somos guanches como nuestra raza ha pervivido hoy tenemos el derecho a reivindicarnos parte de África porque de ahí procedemos y eso nos otorga el derecho a la independencia al autogobierno en un proceso de descolonización como estaban viviendo en los años 60 el continente africano el nacionalismo en Canarias no es exactamente como el resto de los nacionalismos españoles es un nacionalismo que en vez de reivindicar más soberanía para Canarias lo que reivindica es más España en Canarias es un caso un tanto singular y eso tiene que ver fundamentalmente con sus orígenes el nacionalismo canario proviene fundamentalmente de la fusión de partidos y de grupos que en origen no eran nacionalistas no lo eran en absoluto de partidos como por ejemplo las agrupaciones independientes de Canarias de Manuel Hermoso que provenían de la UCD y de otros sectores como por ejemplo ICAN que venía de la izquierda cristiana y comunista como por ejemplo el centro canario de Lorenzo Larte que venía de una escisión del centro democrático y social de Adolfo Suárez y que luego se convirtió al nacionalismo en una especie de extraña reconversión nacionalismo e independentismo van de la mano eso es siempre un debate porque al final la independencia digamos que puede ser una lectura que no necesariamente haga un nacionalista es decir puede haber un no nacionalista que sea independentista esos digamos son términos excesivamente escurridizos como utilizamos también el de regionalismo nacionalismo independentismo hay sectores anarquistas canarios que no se consideran nacionalistas pero articulan la independencia como una herramienta para la consecución de sus fines entonces a veces hay que tener cuidado con los términos que utilizamos porque son complejos en este ámbito ese independentismo que por el que se aboga en un determinado momento tanto en la primera como en la segunda oleada no cuaja en la población no llega a tener el apoyo que los partidos que lo defendían o que el nacionalismo que lo defendía hubiese querido ¿por qué? bajo mi punto de vista hay un factor clave que es que el nacionalismo en Canarias surge muy rápido en un contexto de cambios profundos y sin apenas sustrato anterior surgió encontró un contexto internacional favorable se expandió y como toda burbuja pues volvió digamos a disminuir porque no no tenía ese suelo ¿qué queda de aquel nacionalismo hoy? el africanismo ha quedado progresivamente recluido a las minorías y no tienen ningún tipo de representación institucional entonces bueno podemos decir que también es verdad que como Cubillo era el centro de un poco de todo esto su desaparición también pues o su inactividad posterior es la que lleva a que esto tampoco tenga un espacio político concreto sino han triunfado de otras formas como digo el nacionalismo en Canarias sigue siendo esencial sigue estando vivo sigue estando ahí en sus distintas formas pero la vía que ha triunfado ha sido la vía más moderada y por supuesto que mira hacia Europa no hacia África el moderno nacionalismo de alguna manera no tiene nada que ver con la independencia y efectivamente hay movimientos independentistas en las islas aunque ahora muy amortiguados en los últimos años muy amortiguados sobre todo después digamos del regreso de Antonio Cubillo al archipiélago pero bueno es una cosa que tiene su duración tiene su recorrido y no es un recorrido demasiado largo usted se imagina una Canarias independiente yo una Canarias independiente se la imagina es posible no francamente no y yo creo que lo que tenemos que hacer entre todos los desafíos que tenemos es unirnos no poner muros de por medio diciendo esta es la identidad de aquí para allá la identidad de aquí para allá la identidad de la Canarias de aquí para allá si hacemos eso estamos perdidos si algo nos ha enseñado la historia es que los extremos siempre son malos cada uno es libre de tener sus propias ideas y defenderlas con convicción pero es importante recordar que nuestra libertad termina donde empieza la de los demás no es más patriota quien defiende su tierra natal de forma más vehemente sino el que lo hace usando el corazón y la cabeza sin renunciar a sus principios pero sin menospreciar los de aquellos que no piensan como él no se trata de un nosotros contra ellos si nos enrocamos en nuestro pensamiento si nos negamos a dialogar a intentar entender si vamos a la guerra sea cual sea nuestro bando sea cual sea el resultado de la contienda siempre saldremos perdedores porque el orgullo es una fuerza poderosa que si no sabemos controlar termina por cegarnos haciéndonos olvidar que abrir los brazos siempre da mejores resultados que volar puentes soy independentista pero no independentista en contra porque yo cuando estaba tocando en España tuve los mejores amigos a mi el ser humano es un ser humano pero cuando hablas de patria de una bandera y hablas de una identidad de un ADN mi ADN es Canaria que es esta que llene de un lado y ajudo de un lado es que el caso es que es la indirectza que lo es que sea que Gracias.